Hoy tú bailas Se baila, la dirita es tuya Ay, qué mamera de feo Hoy tú bailas Se baila, la dirita es tuya Tú bailas Hoy tú bailas Se baila, la dirita es tuya Veo Quienes mueráis de pena Alia-li-lia Alia-lia 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 Agoma ¡Dia, dia, 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 oh! ¡Qué onda que acaba de ser!